Bienvenidos a seguimos aprendiendo con cultura virtual hoy continuamos con la segunda parte de poesía como parte del taller de escritura creativa a cargo de la escritora rubis camacho adelante hola nuevamente les habla rubis camacho nací vivo y escribo en puerto rico ya hace algunas semanas que me reúno con ustedes cada lunes para hablar de literatura hemos hablado de novela hemos hablado del cuento hemos hecho ejercicios de descripción todo esto posible gracias a la iniciativa del instituto de cultura puertorriqueña y a la colaboración de la national endowment for the arts de modo que siempre siempre a ellos nuestro agradecimiento por hacer posible este junte la vez pasada hablamos de la enumeración como poema y vimos algunos ejemplos de poemas interesantes donde la voz poética la voz lírica básicamente no hace otra cosa que enumerar les pedimos a ustedes que se interesaran en la técnica o en la manera o en el acercamiento y produjeran sus propios poemas esperamos que lo estén haciendo hoy les voy a hablar de el poema de presentación también llamado el poema del auto retrato el auto retrato nos lanza verdad a la otra área del arte que es la pintura voy a compartir con ustedes algunas características del poema autor retrato voy a comenzar por la última línea en la que establezco que así como en la pintura es bastante común que el artista pinte su propio retrato igual pasa en la literatura el poeta la poeta pinta su retrato con palabras con versos con líneas con oraciones recordaremos en la pintura alguien que trabajó mucho el auto retrato no fue la pintora mexicana frida calo básicamente toda su obra es un auto retrato básicamente toda su obra está centrada en ella en su cuerpo en el mensaje que se da a través de la pintura y que se da a través de su obra de su cuerpo de su manera de ser de su manera de actuar todo está reflejado en ese auto retrato tenemos otros casos como picasso como van go podíamos enumerar a muchos pintores lo mismo hacen los poetas lo mismo hacen las poetas de modo entonces que un poema autor retrato o un poema de presentación podemos decir que es un espejo del poeta es un espejo del poeta el poeta se mira y describe en el poema se mira por fuera se mira por dentro dentro pero ojo porque la voz lírica evoca y disierne su vida para presentarla al lector el poeta la poeta disierne descifra interpreta reinterpreta su vida su cuerpo para compartirlo en el poema de forma interesante tengo que decirles que no siempre estos poemas de auto presentación o autorretrato responden a lo que pensamos y conocemos del poeta no siempre responden a eso distinto a la pintura en la que generalmente sabemos de quién se trata cuando el pintor usa el color y la textura podríamos decir con facilidad ella es frida calo vincent van go velásquez en el caso de la poesía no siempre el poema responde a la realidad que conocemos del poeta o la poeta porque la voz poética puede inventar una nueva identidad en su poeta en su poeta en su poema de presentación o autorretrato y por supuesto está correcto porque la poesía como dijimos la otra vez es soberana la poesía la poesía lo dice o lo dice o desdice todo dice o desdice nada porque es la poesía de modo que la voz poética puede inventar una nueva identidad en su poema de presentación y vamos a ver algunos ejemplos de esto que les estoy contando por supuesto un ejemplo que no podía faltar nuestro querido antonio machado nacido en el mil ochocientos setenta y cinco fallecido en el mil novecientos treinta y nueve un hombre que cruza dos siglos a quien conocemos sobre todas las cosas por su maravillosa canción cuyo coro se canta en todos lados golpe a golpe verso a verso se hace camino al andar No! Pues Antonio Machado también escribió un poema de autorretrato o un poema de presentación miren algunos versos de ese poema de hecho lo titulo retrato es su retrato Dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla Y un huerto claro donde madura el limonero Mi juventud, veinte años en tierras de Castilla Mi historia, algunas cosas de recordar no quiero Hay en mis venas gotas de sangre jacobina Pero mi verso brota cual manantial cerero Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina Soy en el buen sentido de la palabra Bueno, desdeño las romanzas de los tenores huecos Y el coro de los grillos que cantan a la luna A distinguir me paro las voces de los ecos Y escucho solamente entre las voces una Y al cabo nada os debo Me debéis cuanto he escrito A mi trabajo acudo Con mi dinero pago el traje que me cubre Y la mansión que habito El pan que me alimenta Y el lecho donde llago Y cuando llegue el día del último viaje Y esté al partir la nave que nunca ha de tornar Me encontraréis a bordo ligero de equipaje Casi desnudo como los hijos de la mar Un poema emblemático En el que Machado nos da información de su vida De su historia, de su niñez, de su juventud De las cosas que ha hecho Es una pintura de su vida Es un autorretrato Pero no todos los poemas de presentación O de autorretrato son así Recuerden que la creatividad es ilimitada Y vamos a ver un poema De presentación o retrato De nuestra queridísima Mayra Santos Febres Puertorriqueña Nacida en el 1966 Una voz importante Una voz medular en la literatura puertorriqueña Vamos a ver el poema de presentación Y cómo lo trabaja Santos Febres Mayra Santos me dijeron una vez Que me llamaba La que parió sentada en un sillón Enardecida con su nueva virginidad de madre Recobrando sudores Pataletas en pleno color Mayra Santos Y hasta el sol de hoy La cabeza retorcida en siete vueltas Mayra Santos me dijeron una vez que me llamaba Mi madre me lo dijo Y yo le creo Con dificultad Pueden ver el cambio de tono Pueden ver cierto desparpajo en el tono Cierta displicencia Cierto juego Es un tono muy lúdico Me parece muy natural Es una afirmación Mayra Santos me dijeron una vez Que me llamaba Casi una impugnación De esa identidad que le otorgaron Y que plantea de manera ingeniosa Con ese lenguaje coloquial Con ese lenguaje sencillo Con ese lenguaje Que nos invita a creer Que la poeta Cree con dificultad Cree con dificultad Porque vive Como mujer inteligente Siempre En el borde Del escepticismo Un poema interesante De presentación Otro retrato Vamos a ver El poema de Liliana Liliana Ramos Collado También una poeta puertorriqueña Poema El retrato Se titula Y miren como dice El poema de Liliana En realidad Los años No pesan Ni estrujan Mi piel Las heridas Raspadas En esta estatua De carne Dicen poco De la historia Me miro al espejo Y ensayo Mi retrato Yo misma Me acomodo Ante el cristal Y me busco Como quisiera ser Lo hago pocas veces Pues no me anima La idea Del retrato Fíjense que poema Tan Tan sencillo Tan confesional Y me busco En el espejo Como quisiera ser Lo hago pocas veces Pues no me anima La idea Del retrato Ese es otro ejemplo De como La poeta Se mire en el espejo Y terminamos Con un poeta De Un poema Perdón De Halmar Flax Que me encanta Que me encanta Poema de presentación Y dice Seré mi nombre Seré mis poemas Pero a mí Que no soy Ni mi nombre Ni mis versos A mí De carne y hueso A este animal Envejeciente Que se levanta Y hace sus necesidades Se cepilla Los dientes Y va al médico Que toma medicinas Y hace compras Que camina Y evita tropezar Que almuerza En fondas Que vive solo A mí no me conocen Mi nombre Puede ser De otro Y mis versos Mis versos Son la tinta De un calamar Que huye Mis versos Son la tinta De un calamar Que huye Me parece interesante Cierta dicotomía Que establece El poeta En el poema Seré mi nombre Seré mis poemas Pero a mí Que no soy Ni mi nombre Ni mis versos A este animal De carne y hueso Esta dicotomía Entre el poeta Y los versos Que la gente conoce Y esta realidad Esta cotidianidad Que lo convierte En otra cosa Me parece Muy interesante La propuesta De Almar Flax Dejo estos ejemplos Para ustedes Porque les invito A que escriban Su poema De presentación O su poema De autorretrato Y recuerden Que lo pueden compartir Conmigo Me pueden escribir A rubis.camacho Arroba Gmail.com Me pueden escribir A través de las redes Estoy en Facebook Como Rubis Marilia Camacho Y en mi página Autodotora En Facebook Rubis Camacho Y literatura Comuníquense Será un placer Leer su poema De presentación Nuevamente Gracias Al Instituto de Cultura Y la National Endowment For the Arts Por permitirnos Este junta Hasta vernos Con la presentación De esta noche Concluimos La serie De talleres De escritura creativa Agradecemos A la profesora Rubis Camacho Que haya formado Parte De la programación Del Instituto de Cultura Puerto Riqueña A quienes solicitaron Su certificado De participación Recibirán Próximamente Una comunicación De parte De nuestro equipo De trabajo Y les recordamos Que toda nuestra Programación Es posible Gracias a National Endowment For the Arts Y está disponible A través de todas Nuestras redes sociales Pendiente A nuestra nueva Temporada De Cultura Virtual Adiós